3, 2, 1, tiempo Es que entro aquí en el loop, ellos locos Saben me que trece, causo la muerte con el Benzebus Saben que ahora mismo este puto me que trece es al monete Pero con el cuerpo de ballena azul Con un cuerpo de ballena azul Y con la peligrosidad de un tiburón, capullo Pero me da igual hermano porque mi rap es la hostia Yo comparo con un rey Que pasa tonco pero rap pero tú eres parguela Así es como va, que la bombilla se me entienda Tú eres el salmonete pero primo, salmonete Este mono ya lo he sacado de su celda Te callas y mueves que yo entro aquí Saben que el ali aquí es el mejor MC Él es la ballena pero como un Moby Dick Y aquí te rompo el culo porque en tu culo yo Moby Dick Es la ballena, sabes que yo en ti te robo tío Tengo estilo bueno, sabes que yo te la ancho Él es la ballena y te metes en la barriga Y cuentas una mentira por el culo entra Pinocho Por el culo entra Pinocho, hermano Esa está muy bien pero no la has clavado Me vienes de los tops pero eres una mierda Llevas una playa de Yoda pero tú no tienes carrera Me perdona, ¿qué me vas a contar? Lo siento mucho que va a ser en mi equipo este año Sea All Star Y yo, ¿qué te voy a contar? Si te la meten por el culo Va a haber Black Bull y Nacho Vidal Por el resto Va a haber Black Bull Pero igualmente te voy a matar Vienes de F.L.O.R.S.U.N. La única persona más fea que tu puta ciudad Tu puta ciudad Es una puta zona Ellos locos salen dentro y te partan las lloras Oye, mira, este sí que va de Jordan Oye, Jordan, vamos al campo ¿Me pasas la pelota? El baile de tu equipo está en el All Star Pero como Anthony Davis te voy a taponar Hijo de puta, inténtame hacer un mate Te meto una hostia en el balón y en la cara ya te mato Eh, pero cállate la boca, soparguelo Que vas a hacer un mate Si con suerte te levantas cito centímetros del suelo Así que cállalo boca, caracanelo El tapón de Sion, mi balón llegando al cielo Eh, Black, yo te entro, Black ¿Sabes qué? Yo llevo a hacer mi style La verdad, luego me voy para el mic Voy con el salmonete Os tiro la bola y luego me hago este strike Sabes que yo tengo rimas También tengo indicativa Mira todo este flow que suelto en la tarima Este habla de bate en la tarima Pero tú no bates récord ni aunque te llames nigga Novato récord, bato el récord de partirte el culo Hermano, tú eres un garulo El base de tu equipo está en el All Star Eso es porque Currie está lesionado en el hospital 3, 2, 3 ¿Qué pasa, guacha? O bien el dapeando se te complica E yo, cabronazo, voy a explotar cual dinamita Porque me dapeas bailando así, chicas Y parece que vas encocado con tres rayas en el Lolita Última Tengo rayas en el Lolita Tengo rayas en el Lolita Tengo rayas en la sudadera Fima este Adidas No lo pillas, el centilla Cada mes que ladrí suelta Este millón se me baila Me parece muy sencillo ¡Tiempo!